¡Suscríbete al canal! Les pones que automáticamente te los ponga en español Porque, bueno, el vídeo está en inglés Si no sé, no sabes inglés Aunque ahora lo vamos a comentar Es decir, vamos a verlo Dura una cosa de un minuto Y ahora después, porque os quiero hacer varias preguntas Creo que son importantes Yo, evidentemente, no lo sé todo, ni mucho menos Sé que hay mucha gente ahí detrás que sabéis un huevo Entonces, me gustaría que me... A esas pequeñas preguntas puntuales Que yo creo que me hago yo y que lo vamos a hacer todos Si alguien tiene respuestas O tiene, bueno, pues alguna idea Que lo plasme en un comentario, ¿vale? Entonces, señores, estamos jodidos Parte número uno Venga, vamos a verlo Venga, vamos a verlo Venga, vamos a verlo Venga, vamos a verlo Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí lo tenemos, el euro digital, con un montón de frases que han dicho que a mí son las que me rayan. Entonces, bueno, vamos a comentarlas porque creo que es interesante. Me voy a poner aquí en pequeñito, aquí, y vamos a ir, bueno, pues paso a paso. De momento dice que el uso del cash ha decaído en Europa. Evidentemente, si nos han metido las tarjetas de débito y de crédito a tope, personalmente las de débito, las de crédito, ni tengo ninguna ni quiero tenerlas. Y el euro digital es la respuesta a este cambio. Es decir, lo que tenemos ahora mismo en las tarjetas, ese dinero que son ceros y unos, dinero que no existe, dinero que nunca se ha imprimido. Da igual. O sea, eso no es digital. Digital es lo que nos quieren meter ahora. ¿Vale? Seguimos a vivir. Es como un euro físico, pero en forma digital. Muy bien. Vale. Para, pa, 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 pa. En principio, ninguno. O sea, no, no hay nada. Esto es importante. ¡Ja, ja! Incluso sin conexión a internet. A mí esto sí me preocupa. Es decir, voy a poder hacer pagos, aquí me pone con mi tarjeta o con mi teléfono o con mi lo que sea. ¿Vale? Imagínense una tarjeta que estará linkada a una wallet o a una cuenta, como ahora. Yo no creo que eso vaya a cambiar. Hay muchas especulaciones en torno. Van a hacer un wallet, tal, tal, tal. Yo creo que no va a cambiar nada. O sea, al menos la capa cara al usuario, la capa interna, ya veremos cómo la va. Pero esto sí me preocupa. Incluso sin conexión a internet. ¡Ostras! Es decir, que si yo voy, por ejemplo, y más con mi tarjeta contactless en el metro, y alguien tiene un TPV digital o un teléfono, ¿vale? Me acerca a mi cartera el lector, me lee, me hace un pago. De estas, de menos de 50 euros, con las que ya no hace falta poner ni siquiera el PIN. Y hasta luego, Lucas. Y ya lo he visto. Creo que esto, no sé. Ya me contáis, ¿no? Porque imagino que, bueno, pues estará limitado el tema de sin conexión a internet. Hay que ir dinero, pero te pueden hacer un agujerito, aunque sea pequeño. Muchos pequeños agujeros pueden ser un gran agujero. ¿Vale? Dice, ¿por qué es necesario? Por tu bien, evidentemente. Unas, solamente unas pocas compañías a lo largo del mundo procesan dos tercios de los pagos. Es decir, que no lo hacen por ti. Lo hacen por esas empresas. ¿Vale? O sea, ya nos acaba de quedar claro que dos tercios de los pagos lo hacen unas pocas compañías. Y, pues, ¿qué hace falta? ¿Qué les hace falta a esas empresas? ¡Guau! Un coste más bajo. Es decir, no es por tu bien, es por el bien de esas empresas. Eso yo creo que ya lo tenemos claro. ¿Vale? Seguimos. Y rápido, muy sencillito. Vale. Pagos protegidos por las leyes de privacidad europeas. ¿Qué leyes son esas? Si cada vez hay menos privacidad, cada vez hacen leyes en las que se pueden inmiscuir más en nuestra vida. Ya nos están vendiendo como que van a ser protegidos esos pagos por la ley de privacidad europea. Cuando excusa tiene un petita, una excusa que no está pedida, ¿qué me quieres meter aquí? ¿No? Eso es lo que yo creo. No me puedo equivocar, por supuesto. ¿Qué mano dice? Nos dice una infraestructura que es resistente a los ciberataques. Bueno, eso ya habrá que verlo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cortes de luz también. Joder, se puede pagar sin internet. Entiendo que se puede pagar sin corte con corte de luz. Las PVs tienen batería. Está. El tema de la infraestructura, como ellos lo hagan, es su problema. No es nuestro problema. Porque es algo que nos están obligando. Bueno, ¿cuál es el problema de ellos? Y tiene que estar garantizada la seguridad de nuestro dinero. Cuidado. ¿Vale? Esto es importante. Sin restricciones en dónde, cuándo o a quién pagar. Esto yo lo tengo que ver. O sea, que no te restrinjan dónde, cuándo y a quién pagar. De momento ya te están restringiendo el cómo. Este es el punto número uno. Ya te voy a restringir el cómo. Después ya iremos viendo poco a poco qué más te puedo restringir. Porque, claro, bueno, pues de momento te lo tengo que vender. Te lo tengo que vender bien. ¿Qué más tenemos aquí? Después nos dice que un oído digital, sea cash o sea digital, siempre va a ser un euro. Evidentemente. Esto no quiere decir que tenga un valor fantástico ni maravilloso. Y bueno, pues nos han soltado esto. Se han quedado tan anchos. Os dejo el link por aquí debajo. Por si os interesa ver lo que hay. Y es que no sé. ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo lo veis? Eso de que se puede hacer pago sin luz. Que vamos a poder pagar a quién, a cómo y cuándo nos dé la gana. Que se va a poder pagar eso con los cortes de luz. A mí eso me preocupa. El tema de la... Si yo puedo pagar con cortes de luz. Me están hablando encima que tiene infraestructura antipirateo. No sé. No sé. Ya me comentéis. A ver qué pensáis. Venga, chicos. Como digo siempre, nos vemos luego. En un rato. Invertir con mucha cautela. Que esto nos viene a apretar el culo. Venga. Chao, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.